Dale Morena, vamos a un fuego Dale Morena, vamos a un fuego Dale Morena, que nos humo a fuego Fue, 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 fue Fienery Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a Fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena que nos firmo a Fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta la automática Yo soy tu santa, mami, dale mi lunática Dale morena que tú eres mi psicótica Baila, mi amor, soy tu signo total Pa' que boteate con los anormales Que estás buscando que el moreno te acontale Y ya tú sabes, dale, dale Dale morena, tiene un calcote Dale moreno que nos firmo a Fuegote Que es un poco que en el gozo va a bote Dale bambino, dale a Fuegote Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que nos firmo a Fuegote Bote la que seguille a Cocorote A donde nos pillemos nos vamos a Fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, dale morena, vamonos a Fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila moreno, baila morena Dale morena que nos firmo a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos firmo a Fuegote Dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno No pares moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos firmo a Fuegote Y a tu mirada con la mía danza haciéndose, tu perro asando copitela y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Y a tu mirada con la mía danza haciéndose, tu perro asando copitela y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Estoy tito, lo unito y no llegas, compadro. Tranquilo muchachos, que pronto bien la te funcione, de tu moreno. 101.3, extrema mami. ¡Lilia! ¡Es Alecón! ¡Mica! Caminando en este mundo ando yo. Sin un rumbo, sin destino, sin razón. Sin nadie como tú para amar. Teniendo este amor que me va a ahogar. Amor, dime cómo hacer para olvidarte. Si parece que Dios se olvidó de mí. Aún sigo rezando, sigo suplicando, pero todo este amor aún sigue aquí. Amor, dime cómo hacer para olvidarte. Si parece que Dios se olvidó de mí. Aún sigo rezando, sigo suplicando, pero todo este amor aún sigue aquí. Sabes que te amo y esa es la verdad. No me puedo mentir, mucho menos a ti. Ya no sé lo que sientas o en quien tú piensas, solo sé. Que te amo, te amo, te amo, solo sé que te amo. Amor, dime cómo hacer para olvidarte. Amor, dime cómo hacer para olvidarte. Si parece que Dios se olvidó de mí. Aún sigo rezando, sigo suplicando, pero todo este amor aún sigue aquí. 101.3 No puedo estar sin ti. Padeces un cielo, pero adentro es una tierra. Hoy su piel expande, huele mi amor. Parece sincera, pero adentro es una tierra. Hoy quiero que te sientas, huele mi amor. Me la acércate, pégate un poquito, mami, suéltate. Déjate llevar por el reading y relájate, aferrate. Dime lo que siente, vamos, cuéntame. No quiero saber lo que piensas, girl. Yo te buscaba, pero nunca te encontraba. Mi corazón sentía que algo le faltaba. Sin tu cuerpo, en mi cama, y en el medio de la nada. No puedo estar sin ti, ¿sabes cuánto falta me hace? Sin tu cuerpo, en mi cama, y en mi cama. No puedo estar sin ti, ¿sabes cuánto falta me hace? Sin tu cuerpo, en mi cama, y en mi cama. Solo, estamos aquí. Si tu cuerpo, en mi cama. Como en mi cama. No puedo estar sin로, pero no te dé 1. Por super, en mi cama. Los más tr werftinesse de la historia. Tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y le riego el lente porque soy su papi Ella me dice todo es parate y de gratis Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y le riego el lente porque soy su papi Ella me dice todo es parate y de gratis Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y cuando yo le doy un caldeñaki Tú me gustas, yeah, me gustas, me gustas Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Y tan chuliñaki, cuando yo le doy un caldeñaki Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya está bañada con sudor y pídeme. Despacio, báilame, no pierdas el control, ya está bañada con sudor y pídeme. Y los protagonistas de este paro fueron su servidor. Es extremo, no me lo puedo ver, Dios. Hagamos el amor con la ropa, siente la pasión de reggae. Cuando tú apretarás mi rosa y yo a ti te roso a la vez, yo quiero que te quites la ropa, pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa, que no lo va a hacer si no cansa el reggae. Hagamos el amor con la ropa, siente la pasión de reggae. Cuando tú apretarás mi rosa y yo a ti te roso a la vez, yo quiero que te quites la ropa, pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa, que no lo va a hacer si no cansa el reggae. 101.3 Y me dices que falta una cosa, que no lo va a hacer si no cansa el reggae. Salten a lo loco, esto es que el mundo loco. Más que yo me a querer, ya yo llegué, mazo de esto de mira fue que formé. Alí, baño, bajó, tono hacia la mano, el ciego le cojo, goza con mi relajo. Brinquen, salten, haga lo que sea, llegue a mi feeling, goza con mi feeling. Un ritmo sabroso, dulce y pegajoso, que todo lo dice, ah, que aquí se va a formar. Salten, brinquen, haga lo que sea, la tele es un fanti, menén es un fanti. Muchas quieren bailar pegado, pero se suena cuando encuentran las pelado. ¿Qué pasó? What's up, what's up? ¿Y qué pasó? What's up, what's up? ¿Y qué pasó? What's up, what's up? Impulso no creció. En el medio de bailo un liso llegó. Ese loco me toca, saco mi go, saco mi go, me pide perdón. Le suelto dos tiros cinco, paso por esos brincos, salto los pelos, me la arranco. Me puto, arranco, me tiro de un barraco, la cara se me espira, los ojos se me tiran. Siento que por el cuerpo me camina la sombra, ¿qué pasó? What's up, what's up? ¿Y qué pasó? What's up, what's up? ¿Y qué pasó? What's up, what's up? Impulso no creció. Yo, yo. Y todo el mundo loco. Yo, yo. Salten a los locos. Yo, yo. Y todo el mundo loco. Yo, yo. Salten a los locos. Yo, yo. Y todo el mundo loco. Yo, yo. Salten a los locos. Yo, yo. Y todo el mundo loco. Yo, yo. 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 Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo chica, te ves buena Ahora me llaman el flaquito de swing A yo la voy a matar Bebé mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres llena un rito Bebé mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres llena un rito Oye, me llaman, me diganlo mujer No te canses, los hombres quieren otra vez Me diganlo mujer No te canses, los hombres quieren otra vez Bueno, lo mueves pa' aquí, lo mueves pa' allá Mírate con las sombras, a ti te quieren agarrar Y detrás de ti, mira, hay más de mí Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que estirar labia y ser a mí Para un pedacito poder conseguir Baby mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres llena un rito Baby mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres llena un rito Otra vez Me diganlo mujer No te canses, los hombres quieren otra vez Mueves pa' aquí, lo mueves pa' allá Yo chica Mueves pa' aquí, lo mueves pa' allá Mueves pa' aquí, lo mueves pa' sehe